Tú me has dicho que soy parte de tu cuerpo y de tu mente Que sin mí no vivirías para siempre Que te habías acostumbrado al calor que yo te daba Que sentías la verdad cuando te amaba Yo no puedo entender que tú te vayas hoy Que se llegue a olvidar lo que pasó Me acordaré de ti cada minuto amor Es fácil pues te llevo aquí en mi corazón Lo que nos sucedió no se puede olvidar Es lo más feño que has dejado en tu lugar En la vida se nos marca una línea que es la pauta A seguir en el camino de una historia Pero a veces se equivoca No todo es color de rosa Y tenemos que seguir como hasta ahora Yo no puedo entender que tú te vayas hoy Que se llegue a olvidar lo que pasó Yo me acordaré de ti cada minuto amor Es fácil pues te llevo aquí en mi corazón Lo que nos sucedió no se puede olvidar Lo que nos sucedió no se puede olvidar Es lo más feño que has dejado en tu lugar Me acordaré de ti cada minuto amor Es fácil pues te llevo aquí en mi corazón Es fácil pues te llevo aquí en mi corazón Es fácil pues te llevo aquí en mi corazón Lo que nos sucedió no se puede olvidar Es lo más feño que has dejado en tu lugar Es fácil pues te llevo aquí en mi corazón